Música Mi nombre es Florencia, trabajo en la Fundación Manos Abiertas, somos una de las ocho sedes que tiene esta fundación en el país y nos dedicamos a dignificar, contener y promover a los más necesitados a través del trabajo voluntario. Y bueno, acá en Salta empezamos en el año 2006, yo me sumé en el año 2009 con un hogar para hombres en situación de calle, ese funciona en Córdoba 190, ahora aquí donde estamos, estamos construyendo la Casa de la Bondad que va a ser un hogar de cuidados paliativos para personas que sufren alguna enfermedad terminal, no tienen familia ni recursos. Y bueno, así seguimos con un montón de obras, tenemos un equipo de educación en valores, ayudamos a un grupo de mamás de irpaces, también a través de voluntarios y bueno, también estamos organizando ahora un congreso para organizaciones sociales que es lo próximo que se está viniendo. ¿Qué es para ustedes Amar y Servir? Bueno, el logo dice mucho en sí mismo, es una cruz porque es una organización cristiana, es decir, abierta a toda persona que no sea cristiana también, digamos. El Amar y Servir no implica necesariamente ni ser cristiano, ni musulmán, ni judío, ni de ninguna religión, pero sí es algo que nos caracteriza porque es una armenje fundada por un cura jesuita, por el Padre Ángel Rossi. Y el Amar y Servir es nuestra misión en realidad, es el poder aprender los voluntarios y los que trabajamos en la Fundación a brindarnos al otro con el corazón y con el servicio puesta en las manos, es decir, en realidad es eso nomás, es aprender a brindar el corazón de uno. Yo creo que es algo que se siente y que uno lo hace por amor al otro nada más, y también hay un poco de amor propio porque a uno le hace sentir muy bien con uno mismo, el poder ayudar a otro, que el otro te deje estar con él mismo, digamos, con ella misma, es muy valioso. Y desde ya que ver los cambios en las personas que uno va ayudando es impresionante. Seguramente tenés alguna imagen, alguna foto en la cabeza, donde vos dijiste este trabajo que estamos haciendo desde manos abiertas, sirve, es palpable y se siente. ¿Me contás de eso? Y mira, una de las últimas te puedo decir, no una porque tengo millones de imágenes, pero yo siempre digo que cuando siento que estoy perdiendo el espíritu de la obra, toco volver a alguno de los hogares donde estamos, y ahí uno se vuelve a vincular y cuando estás con la gente, por ejemplo en el hogar del Señor y la Virgen del Milagro, en la Cordo 190, digo, cuando necesito revincularme con la obra, me voy para ahí un día a la tarde, me quedo a cenar con los muchachos, y uno se da cuenta del impacto. Una de las cosas que voy aportando de repente ahí porque trabajo en muchas áreas, fue conseguirle trabajo a dos patroncitos, les decimos nosotros con mucho afecto, y esa changa que consiguieron y durante un mes están trabajando en un lugar, los dignifica de una manera que uno no se imagina ir a verlos y verles la sonrisa, están muertos de cansancio, pobres, pero esa sonrisa de alegría, de que estén trabajando, de que se sienten bien, de que se sienten dignos de estar en este mundo y de compartir con la gente que está ahí es muy lindo. La dignidad perdida es el resultado de un sistema que está basado en la individualidad y el egoísmo del hombre. Sepamos que somos individuos dentro de una comunidad y cada una de nuestras ideas y acciones repercute en el otro. Por eso, uniéndonos, vamos a poder ayudar a que muchísima gente esté un poco mejor. En Manos Abiertas trabajamos para que mucha gente pueda crecer, vivir y envejecer dignamente.